Música Nunca más podré olvidarte, aunque esté lejos de mí Muchachita, Dios lo es triste, muchachita tú te fuiste y jamás te volví a ver Con una hermosa serenata empezó el programa cultural en el auditorio de la UNEMI que se realizó este 14 de febrero donde los estudiantes, docentes e invitados especiales disfrutaron de una noche cargada de alegría Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez El grupo de coro puso su toque especial, donde el público se deleitó con sus hermosas melodías Este programa fue organizado por el Departamento de Difusión Cultural El doctor Gustavo Montero, director de esta dependencia, nos habla sobre este evento Nuestro programa es una fusión cultural de danza, teatro, música y coro y también por celebrar el Día de la Amistad y el Amor Tenemos un artista invitado también, Vicente Maldonado que viene desde Cayambe, invitado por el departamento quien le va a brindar una serenata a todo el personal que se encuentra aquí Además, se realizó varios reconocimientos a los integrantes de los grupos culturales La puesta en escena con la obra de teatro Montuvio Son fue el plato fuerte de la noche cultural Cabe destacar que este evento cultural es parte del aniversario de la UNEMI por sus 16 años de vida institucional Reportó por UNEMI TV, Leonardo Díaz